Lo que ocurrió en la Escuela San José de Calasá, nuevamente fueron víctimas de un robo. Delincuentes ingresaron al establecimiento durante el fin de semana largo y se llevaron elementos didácticos. Afortunadamente, el rápido accionar policial hizo que fueran recuperados. Dos personas fueron detenidas como responsables de este ilícito. El policial que realizaba patrullaje observa en un establecimiento educativo ubicado en Diagonal 20 de Junio de San Ibarra a dos personas que saltaban la tapia de este establecimiento llevando objetos en sus manos. Ante esta situación le dan la voz de alerta, la voz de alto, a lo que ellos hacen caso omiso, emprenden la fuga siendo igualmente detenidos. Los efectivos policiales que actuaron rápidamente en el lugar lograron la detención de dos jóvenes de 15 y 27 años de edad quienes tenían en su poder una gran cantidad de elementos didácticos que habían sido sustraídos desde este establecimiento educacional. Afortunadamente, el patrullaje preventivo dio resultados en este tipo de casos. Se pudo detener a los causantes, recuperar estos elementos que son tan necesarios para los niños que estudian en este establecimiento y poder reponerlos prácticamente de manera inmediata.